...contar Rodolfo Gravina, no tendrá más reina de la vendimia. Rodi. ¿Por dónde empezamos, Tano? Por el principio. Porque es un tema complejo. Estamos hablando de la erradicación de uno de los puntos fuertes que tiene la fiesta de la vendimia. Contemos qué pasó en Guaymallén. Acá surgió una idea y se debatió en el Consejo Deliberante y terminó 9 a 3. Perdón, esta es una idea, por más que yo ayer estuve hablando con gente de Guaymallén, si bien dicen que la iniciativa sale del Consejo Deliberante, hay algo claro desde la primera gestión que asumió Marcelino Iglesias, el intendente, que él ya no estaba de acuerdo con el tema reina de la vendimia. De hecho, ¿no unificó un día la fiesta con la pisada de la uva o algo parecido? Claro, eso tuvo que ver con que él toma un departamento, según dichos de Marcelino Iglesias, en una situación económica caótica y le parecía un gasto innecesario armar una fiesta de la vendimia en el departamento con el dinero que eso cuesta y se unió con la fiesta de la pisada, digamos, que es un evento que hace el shopping, es un evento privado y él aprovechó el escenario, el lugar, el espacio y eso le achicó costos. Claro. Eso lo hizo casi 3 años y después empezó a hacer su propia fiesta de la vendimia. Bien. ¿Por qué? Porque la vendimia tiene que ver con nuestra cultura, no es un gasto, es una inversión en cultura. Claro. Son dos cosas diferentes. También hay un gasto importante en la reina, lo discutíamos antes de comenzar el programa, la reina se lleva un gasto también del departamento y era una discusión que había puesto en juego Marcelino Iglesias. ¿Cómo se llevan los asesores? ¿Cómo se llevan? Digo, también pongámoslo en contexto, ¿no? Todos. Tampoco es que, no es una fortuna para un municipio, es un, sí, claro que sí, que se lleva dinero, pero no es que se lo lleva la reina, digamos. Hay que, se le paga un sueldo, entiendo, y bueno, tiene sus costos. Pero como también podríamos discutir otras cosas que pasan en los municipios puerta para adentro. También te puedo decir, Tano, y esto te lo van a contar muchas reinas de la Vendimia, que tuvieron la oportunidad de viajar, por ejemplo, a ferias internacionales de turismo, donde el stamp de Mendoza es un stamp que va a pasar siempre desapercibido, digamos. Llaman la atención los países, las ciudades pequeñas no llaman la atención en las ferias internacionales. Y la que terminaba siendo el anzuelo era la reina. Bien. Porque cuando la gente va pasando por la feria, llamaba la atención la figura de la reina, con el atuendo tan de modé que criticamos y demás, es lo que hacía el gancho de meter gente adentro del stamp. Bueno, eso lo cuentan las reinas, obviamente. Ahora, ¿qué decide Guaymallén? Perdón, y también lo cuenta la provincia. Correcto. Porque la provincia ha sido testigo de esa figura de la reina, que termina siendo un gancho en las ferias de turismo más importantes del mundo. ¿Qué determina Guaymallén para ser claros? Ayer la votación es, no hubo votos en contra. No, hubo tres abstenciones, ocho a favor. No, nueve. Nueve a favor. Ocho dice diario uno acá. Y tres abstenciones. Pero no hubo votos en contra. O sea, los que no votaron a favor, ¿qué dicen? Bueno, veamos, discutamos un poco más. Pero no dicen, no estamos de acuerdo y mantengamos la fiesta. O sea, el Consejo Deliberante completo, ninguno dijo, no estoy de acuerdo con esto. Sí. Hay nueve que dicen, estoy de acuerdo con sacar a la reina. Y tres que dicen, nos abstenemos de votar. Nos abstenemos de votar, creemos que hay cosas para discutir al intermedio. Pero, ¿qué va a hacer Guaymallén? Yo anoche lo consultaba. ¿No va a tener más reina? No va a tener más reina. Con ese nombre. Exacto. Pero va a tener una figura. Eso es lo que no se sabe. Lo que dijo Evelyn Pérez, que es la presidenta del Consejo Deliberante, donde partió esta idea. Ella dice, la discusión sigue abierta. ¿La querés escuchar? Dale. Escuchemos a Soledad Reina, una reina nacional de la vendimia. Y a Evelyn Pérez, que fue quien tomó la aposta de este... Sí, la explicación, digamos, ¿no? La explicación oficial. Exacto. Vamos. Sí, así es. Bueno, buenas noches. La verdad que, bueno, muy lamentable, porque no solamente estamos eliminando o viendo si reina sí, reina no, sino están eliminando la imagen de una mujer, de una mujer empoderada, que tiene el poder de llevar muy alto el departamento, si bien el departamento acompaña, porque yo creo que el pilar principal es el municipio, porque si el municipio la reina o quienes estén a cargo no van a trabajar en sí. Y es así que lo hablo con mucha seguridad porque doy el ejemplo, como siempre acá en Maipú, que hace 15 años hemos formado la comisión de reinas y se trabaja muchísimo. Entonces digo, ¿por qué no le dan la posibilidad de esto, de tener esta herramienta a la reina y no de poder eliminarla? O tal vez haber presentado un proyecto de poder buscar la manera de decir, bueno, darle otro rol o darle el mejor empoderamiento, ¿sí? Pero no de eliminar, no eliminar una figura muy importante y no solamente la figura, estamos eliminando muchas, muchas, muchas cosas importantes que conllevan lo que es la vendimia. Bien, en principio la discusión no viene de ahora ni es este el primer debate que se abre en torno a la reina. Se viene haciendo un camino desde el departamento justamente tratando de buscar este cambio de rol que mencionaba Soledad, que lamentablemente con diferentes etapas ha ido fracasando y por ende se llega a la conclusión de que era mejor trabajar desde la eliminación de la figura de la reina. Le voy a corregir en este sentido lo que por ahí manifestaba Soledad. El debate no está cerrado, nosotros hemos sancionado la eliminación de un rol, lo que no significa que se pueda eliminar la figura de la mujer de la vendimia. La mujer es parte de la vendimia porque es parte de los hacedores de la vendimia primero. Hay muchas mujeres empoderadas y hay que rediscutir cómo se lleva adelante este rol. Sí, el rol de la reina yo creo que no era beneficioso, se trabajó en principio con ordenanzas que modificaban aquellos estereotipos o aquellas pautas que daban a una figura física sin lograr el cambio social y cultural, porque al día de hoy se sigue diciendo, inclusive en los medios, en la charla habitual, incluso pos-elecciones de las reinas de la vendimia, si la reina era linda, si la reina es fea, si la reina es alta, si es baja. Entonces terminamos siempre en la misma discusión por más que se ha querido cambiar esta circunstancia. Inclusive, desde Guaymaller no solo se eliminaron estas condiciones físicas o determinantes físicos, sino que se trabajó con lo que era la capacitación de las reinas, se impuso un examen nivelatorio que permitía justamente empoderar ese rol, pero el cambio social no se dio. Entonces, viendo un retroceso de esta figura y viendo además que era necesario cambiar para romper con el estereotipo, se propuso la eliminación de la reina como rol principal porque genera muchas consecuencias negativas más allá de las positivas. Bien.